Y por fin es oficial, Xiaomi acaba de presentar su móvil estrella de este año, el Mi 8, el cual sinceramente en relación calidad-precio promete muchísimo y que además no viene solo sino que viene acompañado por un lado por una variante más económica, el Mi 8 SE y por encima tenemos una versión entre comillas futurista, el Mi 8 Explorer Edition y hoy te traigo todo lo que debes conocer. Venga, nos centramos ya en el Mi 8, la variante estándar, el cual es este que estás viendo ahora mismo y efectivamente seguro que ya te has fijado en que sí, tenemos un notch, no coge el estilo, el diseño de la gama mix con el marco superior, digamos sin notch, sino que aquí lo tenemos y en la parte inferior tenemos un mini marco comparable por ejemplo al que hemos visto en el LG G7 y en el OnePlus 6. Y si miramos el móvil por la parte trasera veremos por un lado que la construcción de este dispositivo es totalmente de cristal, nos recuerda estéticamente al 100% al caso del Xiaomi Mi Mix 2S con la cámara puesta dual de forma vertical y el sensor de huellas en la parte trasera. Más cosas importantes sobre su diseño, por un lado tenemos un grosor y un peso bastante contenidos, grosor de 7.6 milímetros, bastante fino y un peso de 175 gramos que por tener una pantalla de 6,21 pulgadas está bastante bien y si te piensas, bueno 7,6 milímetros, ¿cuántos miliamperios han puesto? Pues han decidido meter 3.400 miliamperios, una cifra en la media de lo que estamos viendo últimamente y que sube 50 miliamperios comparándolo con el Mi 6. Es un dispositivo si con una construcción muy premium pero hay dos cosas que no me acaban de convencer, la primera seguimos sin tener certificación IP67 o IP68 contra agua y el polvo, si que dice ser resistente a salpicaduras pero si no hay una certificación validada yo sinceramente no me la jugaría lo más mínimo con el agua y segundo punto que no me gusta, seguimos sin tener jack de auriculares lo cual me parece un poco cagada. Seguimos con su hardware interno y si como no procesador Snapdragon 845 el gama alta del momento el cual viene acompañado con 6 gigas de memoria RAM, esta cifra es fija independientemente de la memoria interna y es que tenemos 3 versiones de memoria interna de 64, 128 y 256 gigas de memoria interna. Como he comentado todos ellos acompañados con 6 gigas de memoria RAM, que es que 6 gigas de memoria RAM realmente es muchísimo para un móvil, seguro que alguien lo estará comparando con la versión de 8 gigas de OnePlus 5, 5T o 6. Sinceramente estos 2 gigas extras es mejor que los cojan y inviertan ese dinero en otras características más importantes. ¿Y qué tal están sus cámaras? Pues estas prometen mucho, tenemos dos en la parte trasera, las ambas son de 12 megapíxeles sin embargo no tiene nada que ver una con la otra, la principal tiene una apertura f1.8 y la segunda la cual es un teleobjetivo a zoom 2x tiene una apertura f2.4. En sí estas son especificaciones normales dentro de la gama alta, evidentemente el principal pues está estabilizado, óptico, 4K y demás, sin embargo The XO Mark que siempre digo que hay que cogerlo un poco con pinzas ya que no hay que fiarse mucho, le ha dado una valoración de 99 puntos, la misma valoración por ejemplo que el Galaxy S9 Plus el cual tiene muy buena cámara, así que tengo ganas de probarlo a fondo en la review, cuando lo tenga te lo compartiré aquí en el canal. Y por el otro lado tenemos su cámara frontal la cual es de 20 megapíxeles, apertura f2.0 y al igual que las terceras también va acompañada de un pack de inteligencia artificial que no sabes muy bien para qué sirve exactamente, sin embargo sí que tiene diferentes modos por ejemplo de luz así como el modo retrato bastante especiales al igual que se ha visto por ejemplo también en el iPhone X o en el Huawei P20 y P20 Pro que te permiten hacer diferentes juegos de luz con el fondo que quedan bastante guay. Seguimos hablando sobre su pantalla hemos dicho 6,21 pulgadas en formato 18,79 concretamente con la resolución Full HD Plus que en este caso equivale a 2248 píxeles por 1080 píxeles, esto da una densidad de píxeles superior a 400 píxeles por pulgada más que de sobra pero aquí lo interesante lo tenemos en la tecnología del panel, es un panel AMOLED fabricado por Samsung el cual ya me lo ha puesto bastantes por las nubes esto faltará verlo en persona, sin embargo sí que sabemos que tiene un brillo máximo superior a 600 nits lo cual realmente es bastante máximo. Más cosas interesantes en este caso sobre la conectividad y es que por un lado aparte de Bluetooth 5.0, Wi-Fi de banda dual, NFC, lo que no hay es radio pero lo que sí que tenemos es GPS por partida doble, dos unidades de GPS de diferentes bandas que entre los dos pues hacen un promedio y en principio no solo a nivel de precisión sino que dice y aquí Xiaomi ha mostrado varias pruebas donde parece que efectivamente sí que queda guay, efectivamente tendremos que hacer nuestros test pero incluso en interiores donde otros GPS se suelen perder, este Mi 8 lo encontrará su posición. Parte muy importante de su software y es que aparte de bastante hardware en esta presentación también han sacado MIUI 10, su nueva versión que en este vídeo, al final de este vídeo voy a comentar ya que afecta a los tres móviles, vamos a empezar por el hardware de esos tres móviles y que efectivamente está basada en Android 8.1 así que este es el Mi 8, luego haremos un poco, voy a dar un poco mi opinión pero de per sí, o sea es como el típico gama alta con el diseño típico de gama alta, con el hardware típico de gama alta, MIUI pero la parte más importante a un precio bastante más reducido que su competencia. ¿Y cuáles son estos precios? Te estarás preguntando, pues aquí los tienes, ojo ya te los estarás viendo ahora mismo, estos son los primeros precios, el cambio directo al que se vende en China, ya sabéis que ahí es un chollo, sin embargo las primeras formas digamos con las que se podrán conseguir es a través de las tiendas de importación que añaden un 10%, ya veis que la versión de 64 GB a 360 es una auténtica locura, quizás empezará a llegar más sobre los 430, 440, sin embargo son unos precios de auténtico derribo incluso para la versión de 256 GB. Y ahora pasamos a la variante económica del Mi 8, el Mi 8 SE, este es un dispositivo que en muchos sentidos está a la par con el Mi 8, a nivel de diseño es prácticamente calcado, aunque si os fijáis las líneas sobre todo de las esquinas son un pelín más rectangulares, no tan redondeadas y nos quedamos en este caso con una pantalla que también sigue siendo grande pero un pelín menos, en este caso es de 5,88 pulgadas, más allá de esto mantenemos tanto el mismo ratio, misma resolución y la misma tecnología AMOLED. Y pasando al hardware interno tenemos cosas interesantes y es que este Mi 8 SE estrena un nuevo procesador, el Snapdragon 710, efectivamente no es ni la serie 600 ni la serie 800, sino que es un punto medio y este 710 para que te hagas una idea en benchmarks, está en un punto medio entre el Snapdragon 660, que es digamos ya hoy en día el más top de la serie 600 y está entre ese y el Snapdragon 845, así que queda en un punto medio que sinceramente y a falta de probarlo tiene el rendimiento y potencia más que de sobra para el día a día. Y bien acompañado, ojo, tenemos aquí dos versiones, no por almacenamiento sino por RAM, 4 o 6 GB de memoria RAM y sinceramente pagar el extra para la versión de 6 GB de memoria RAM me parece un poco tontería y es que en cualquier caso tenemos un almacenamiento interno de 64 GB. Este es efectivamente un móvil más pequeño que el Mi 8, tiene una pantalla más pequeña y la batería también se queda un pelín inferior que en este caso se queda en los 3.120 mAh. Pasando a sus cámaras, aunque comparte la frontal 20 megapíxeles con apertura f2.0, las traseras ambas son diferentes. La principal también es de 12 megapíxeles pero en este caso con una apertura un pelín más cerrada, apertura f1.9 y parece que no contamos en este caso con estabilizador óptico sino que tenemos estabilizador digital de imagen y la cámara secundaria en este caso no es de 12 sino que es de 5 megapíxeles con apertura f2.0. Efectivamente esta es una versión un poco recortada del Mi 8 pero que desde mi punto de vista en todo lo importante es más que de sobra para el día a día y cuál es lo más importante de este móvil, el precio. Y es que aquí lo tienes y es que 240 euros por este móvil de la versión de 64 GB de memoria interna y 4 GB de memoria RAM con todo su hardware, con su diseño, con el procesador Snapdragon 710, no hay ningún digamos móvil en este rango de precio con un procesador que esté a la altura del 660 hay alguno y aunque este móvil el precio oficial acabe siendo de 300 o de 320 euros que quizás probablemente acabe por ahí en relación calidad-precio es de lo mejor que hay en este rango. Y sí, ahora vamos con el tercer móvil que han presentado hoy que es el Mi 8 Explorer Edition. Por cómo está fabricado este móvil me da la sensación de que será una edición bastante limitada y que va a costar encontrar pero no por ello es menos interesante, de hecho tiene bastantes particularidades y es que por un lado en un 90% es el mismo móvil que el Mi 8, hay una única versión de memoria interna y curiosamente no es la de 256 GB que sería la más top del Mi 8, sino que es la intermedia, la de 128 GB aunque por otro lado tenemos 8 GB de memoria RAM. Bueno, entonces ¿dónde está lo especial de este Explorer Edition? Pues en tres puntos. Primero, el sensor de huellas no está en la parte trasera sino que lo tenemos integrado dentro de la pantalla algo que mola muchísimo y aún es bastante anecdótico en los móviles en los que lo podemos encontrar. Segundo punto, reconocimiento facial y es que aunque el Mi 8 y el Mi 8 SE tienen reconocimiento facial más o menos estándar a través de la cámara principalmente, este Explorer Edition tiene sensores de nivel de infrarrojos que incluso en la oscuridad total es capaz de detectar bien la cara. Y finalmente el tercer punto y un poco polémico es que la parte trasera es transparente y a través de ella pues podemos ver los componentes incluso el Snapdragon, la batería y tal, exceto de que no, lo que estás viendo y es que la parte trasera sí que es transparente pero lo que estás viendo es un dibujo, un papelito, una pegatina donde está eso dibujado y es que ahí no están los componentes sino que si habéis visto algún desmontaje de los que he hecho en el canal sabéis que al levantar el cristal ahí no está la placa base ni de coña, sería súper inseguro. Hay varios protectores de por medio y varias antenas con lo cual sí, esto es un efecto que es bastante guay pero es fake. Este móvil es de largo el más caro, al cambio vale ya en China 500 euros prácticamente, unos 570 dólares. Si este es el precio de ahí, el precio al que se acabará pudiendo comprar aquí será más sobre los 700 euros, 800 dólares y sinceramente por mí el tener el sensor de huellas en la parte trasera estoy más acostumbrado, no me supone ningún problema y casi que optaría por el Mi 8 normal. Todos estos móviles como he comentado vienen con el nuevo MIUI 10 basado en Android 8.1 Oreo, la última versión disponible y aún así coge ideas de las Developers Previews de Android 9.0, Android P, como por ejemplo la navegación por gestos viene de serie en estos Mi 8, desde el marco inferior podemos activar tanto el modo atrás, multitarea o para ir al home lo cual está guay para acabar de aprovechar la pantalla y cuáles son las novedades de MIUI 10, pues son básicamente especialmente estéticas. La multitarea por ejemplo también ahora va en formato vertical con las diferentes pantallas enteras y puestas en una distribución un tanto extraña, no en plan alineado sino ya estáis viendo cómo quedan y más allá de esto también tenemos novedades en las notificaciones, aplicaciones nativas, tenemos alguna nueva, sinceramente no soy muy fan del Bloodware que incorpora MIUI de serie, pero bueno, supongo que para algunos usuarios sí que será útil y tengo ganas ya de probar MIUI 10 en un vídeo de forma personal para transmitiros todas las novedades que incorpora respecto a MIUI 9. ¿Cuáles son mis conclusiones sobre estos nuevos móviles? Pues que tanto el Mi 8 como el Mi 8 SE en relación hardware precio, es decir, lo que se están ofreciendo el Snapdragon 845 en un caso y el 710 en el otro, junto con 4 o 6 siglas de memoria RAM, almacenamiento de sobras, pantallas AMOLED, un diseño que está muy guay y cámaras que tienen buena pinta relación hardware precio, está genial, el software efectivamente, aunque sí que MIUI 10 es un poco más minimalista, sigue siendo MIUI, no todo el mundo es fan de MIUI y requiere un poco de acostumbrarse para alguien que no lo ha tenido nunca, recomendaría más Android puro, sin embargo dentro de las capas de personalización MIUI realmente está muy bien y funciona de forma muy fluida, así que Andraders déjame saber tu opinión aquí de abajo en la sección de los comentarios y hasta nada, en la sección de los comentarios, así que nada Andraders, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado y como siempre olvides darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android, así que haciendo día tres días, hasta la próxima Andraders.